Hoy estrenamos aquí en el canal un nuevo tipo de prueba extrema, el test de caídas, el cual no hay que confundirlo con el test de destrucción, aquí no lo vamos a disparar ni a martillar, sino que serán únicamente 5 caídas, 100% reales caídas, que le pueden ocurrir a cualquiera en el día a día y que además las grabaremos con todos los móviles en este mismo sitio tan privilegiado y así los podremos comparar unos con otros para ver en igualdad de condiciones y altura exacta cuál es el más resistente. Y si como ves en el título vamos a empezar este tipo de pruebas por todo lo alto con el nuevo Xiaomi Mi 9, un dispositivo que en calidad precio pinta muy bien, buenas características, pronto se viene la review, sin embargo hoy vamos a poner a prueba una cosa muy importante que es su resistencia y empezamos con la caída número 1 que es la caída desde la altura del bolsillo, lo típico que lo quieres coger y se te escapa, 3, 2, 1, vamos ahí androides, se ha caído una caída que en principio es relativamente sencilla y debería haber aguantado y efectivamente por aquí lo bloqueamos un poco de suciedad pero parece que todo está funcionando correctamente. Vamos con la prueba número 2 que es desde un metro de altura justamente esta medida aquí que se me engancha, caída boca abajo, luego la haremos boca arriba en la caída número 3, así que 3, 2, 1, vamos a poner a prueba el cristal de la parte trasera, ya. Ha caído esto, muy 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 planito y la verdad es que no las tenía todas conmigo porque esto nos da una sensación de especial rigidez, sin embargo ya veis androides que parece que efectivamente aquí no tenemos conexión pero el dispositivo parece que por ahora está aguantando bien estas dos caídas así que subimos el nivel. La verdad es que Sandra y yo no las teníamos todas pero bueno por ahora aguantamos dos de dos y ahora hacemos el metro pero en este caso con la pantalla boca abajo así que androides, vamos a ver que pasa, 3, 2, 1, venga Xiaomi, confío en ti, vamos a ver. Buah, esto lo veo un poco durillo eh, y oh parece androides que esto bloquea el dispositivo, si ha aguantado por aquí lo tenemos, ah no mira era más bien suciedad, parecía que está un poco picada pero aquí parece que está aguantando probamos el sensor de huellas en pantalla y aquí está funcionando así que por ahora androides bastante bien, 3 de 3, pasamos a la prueba número 4, así que vamos a ella, prueba número 4, cuando estás con el móvil hablando por teléfono y viene algún capullo y sin querer le da un golpe y tira o tira al suelo, vamos a ver que ocurre, esto yo hago metro 78 más o menos para que te hagas una idea así que será desde metro 75, 3, 2, 1, vamos a ver que pasa, ha picado aquí con todo el canto, vamos a ver este, vamos a ver el punto de impacto, mira aquí ha sido el punto de impacto androides, no sé si se logrará ver en pantalla, efectivamente el cristal ha quedado esta zona totalmente picada pero lo que viene siendo la pantalla que es la parte más importante de que no se rompa, está bien y sorprendentemente la parte trasera también ha aguantado, aquí tenemos claramente el punto de impacto, parte de suciedad, sin embargo ya estáis viendo que efectivamente una parte dañada sí que ha quedado y androides, prueba número 5, caída con la pantalla boca abajo, me acaba de dar en la mano, desde 2 metros de altura, es un poco complicado desde aquí que cae 100% perfecto boca abajo pero lo voy a intentar androides, 3, 2, 1, es el fin, vamos a verlo, ya, vale, ha caído muy plano, lo he conseguido, lo que no sabremos es si este Xiaomi lo ha conseguido y androides, efectivamente el móvil ha superado, joder, ha superado las 5 pruebas, en este caso aquí tenemos la zona de impacto y ya estáis viendo, no sé qué tal se verá en pantalla, ¿cómo lo ves esto Sandra? Pues, a ver, yo lo veo, ¿cómo lo verán? Sí, sí, por aquí se ve en la pantalla, lo estoy viendo, tenemos la punto de rotura tanto en el marco lateral como en la esquina de la pantalla, sin embargo ha superado y este truelo es de cemento, bastante duro y de hecho tiene un poco de regusidad, no sé si se logra ver, con lo cual nos hemos buscado un sitio equilibrado ¿Podríamos hacer una sexta caída para ver ya si aguanta o para que ocurra algo? ¿Qué opinas Sandra? Que tú siempre queréis llevarlo al extremo Ya, sí, acabo tendiendo al test de destrucción, pero bueno, hemos venido a jugar Pues suerte no hay martillos Hemos venido a jugar, hacemos la prueba número 6, la prueba extra, vamos a hacer una otra caída más, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues va, la hacemos así y esto puede ser bastante duro, más o menos también desde 2 metros, androides, prueba 6 de 5, nos estamos superando 3, 2, 1, vamos allá Vamos a ver qué ha ocurrido por aquí Y, oh shit Androides, esto no ha salido tan bien Y es que efectivamente se nos ha partido toda la parte posterior, no sé exactamente cuál ha sido el punto de impacto Pero al menos la pantalla, y este es el punto clave, vamos a ver el sensor de huellas Uy, espera, vale, sí El sensor de huellas lo tenemos aquí correctamente Sin embargo, ya veis androides que hemos partido totalmente la parte trasera Así que hacemos aquí un poco de conclusiones Han sido 6 hostias, de las más light a las más extremas Y el suelo, ya te digo, lo he hecho, normalmente lo hacía en la terraza de casa de mis padres Sin embargo, era un suelo un pelín más rando Aquí es el cemento duro y con irregularidades Es que normalmente con la pantalla si hay un punto de impacto más pequeño Más probabilidades de que se rompa Se ha roto la parte posterior Que era la que yo realmente más temía al principio Digo, la pantalla no sé si va a aguantar La parte trasera, fijo que la palma Y de hecho la ha palmado porque hemos hecho una prueba extra En las 5 primeras, has aguantado Sin embargo androides, aquí tenéis el resultado final De este test de caídas El primero del canal y a partir de aquí Todos va a ser igual, en igualdad de condiciones total Con todos los dispositivos de todas las marcas Este dispositivo, ¿qué nota le podemos poner Sandra? A ver, yo creo que ha resistido bastante bien Sí, o sea, lo principal a la hora de las caídas Es decir, a mí si se rompe la parte trasera Como usuario real, me puede dar un poco igual Ya que luego le pones una funda aquí De Iron Man o de lo que te salga de ahí abajo Y aquí no ha pasado nada Sin embargo, es cuando se te rompe la pantalla Y sobre todo las pantallas AMOLED Que son bastante caras de reparar Es un puntazo que haya aguantado Así que androides, hasta aquí Este primer test de caídas Iban a ser 5 pruebas, pero no, siempre nos acabamos animando Podríamos hacer más Podríamos hacer hasta un test de resistencia al agua Pero con este dispositivo, mejor que no Tampoco lo encontraríamos Así que androides, deja debajo, aquí debajo En la sección de los comentarios Con qué dispositivos te gustaría Tanto de gamas altas, gamas medias o gamas bajas De cualquier tipo Que hagamos este test de caídas Estas 5 pruebas Para ver realmente cuál es el más resistente Y si hay alguno que logra superar las 5 más 1 pruebas De este test Así que androides, hasta aquí este vídeo Y como siempre ya sabes Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ni la mejor tecnología Las mejores aplicaciones y juegos Y test de destrucción, desmontaje Y aquí tenemos de todo en el canal Hasta la próxima androides